Uno, uno que se estaba ahogando en el puerto de Málaga. Salvarme, por favor, estoy júmedo. Soy un hombre que me he caído aquí. Le he quitado la moto a mi niño, la Honda. Y me he caído aquí sin avisar ni nada. Soy un hombre que me ha... No puedo, no puedo, no puedo. Salvarme. Y hace así uno, se dice, pero tú qué haces ahí, que me estoy ahogando por la gloria de mi padre. Sácame, dice. Y coge después, pero pasó un sabalote de dos metros que tenía músculos hasta en la oreja. Y hace así, quieto. Tiró sus libros primarios. Y hace así, hace así. Se tiró en picado. Hace así, coge este hombre. Lo sacó del agua. Lo tendió. Le hizo el boca a boca. Le apretó el diodeno. Usted es salvado. Usted es una cosa nueva. Ánimo, me ha salvado la vida. Tú no sabes quién soy yo. Dice, no tengo el gusto de conocerlo. Yo soy Afonso Guerra. Y hace así, ¿cómo? Soy Afonso Guerra. Pídeme lo que quiera. O una cartilla a plazo fío en Banisto. O el favor que tú necesites. Y dícete muy serio. El favor que le voy a pedir a usted, Ador Afonso Guerra. Que no se lo diga a usted a mi padre. Que yo lo he salvado a usted. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde!